Continuamos con el reconocimiento al compromiso social que entregamos en esta ocasión a la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos. Un movimiento que nació durante el confinamiento y aprovechó el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano para darse a conocer. Esta plataforma, en menos de un año, cuenta con más de 40.000 seguidores de toda España y no para de aumentar. El seu objectiu és treballar amb gitanos i no gitanos per evitar desnonaments, talls de subministraments i injustícies de tota mena. En definitiva, pretenen fomentar el pensament col·lectiu per aconseguir una societat més justa amb la integració social com a pilar fonamental. Se'ls concedeix aquest reconeixement per defensar a totes les persones que no tenien ni veu ni rostre, donant batalla social i suport a totes aquestes persones. Pedimos que ens acompanyen el senyor Ismael Cortés, diputat en el Congreso, el senyor Alejandro Fernández, diputat en el Parlament de Catalunya i president del Partido Popular Catalán, i el senyor Jesús Vizcaya, patrón de Maraterra, Fundació Mediterrània. I suben a recogir el galardó representant a totes aquestes persones els seners Amadeu Valentí i Agustín Vázquez, copresidentes de la Plataforma. Un fort aplauso per a ells. Gràcies. Gràcies. Bona nit, buenas noches a tots i a totes. Quisiera començar con uno de los versos de mi amigo Ángel Juárez, que dice así. Aprende a desaprender y a escuchar. No dudes en utilizar el arma más poderosa que poseemos, la palabra. Pero siempre para defender la justicia social y el bien común. Soy Agustín Vázquez Silva, presidente de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos y director del Departamento de Viviendas y Bienestar Social. Es para mí un honor encontrarme esta tarde aquí y representando a mi pueblo, el pueblo gitano. Quería agradecer a la Fundación Maresterra y a su presidente Ángel Juárez el premio ONG Mediterránea, que se nos otorga por nuestro compromiso social. Además, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a cada uno de los componentes que forman esta plataforma, su implicación con los más desfavorecidos, habiendo atendido, asesorado y resuelto más de 2.800 casos. Hombres y mujeres a pie, que saben lo que es sufrir en primera persona, la discriminación y la precariedad. Que saben lo que es luchar diariamente para llevar un plato de comida a casa, incluso a luchar por obtener una vivienda digna. Hombres y mujeres con un solo sentir, marcar un precedente, un cambio en nuestro país, en nuestro mundo, para que las nuevas generaciones no sufran lo que nuestros antepasados y en la actualidad aún estamos padeciendo. La Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos nació del dolor, de las injusticias, del silencio. Por eso hoy alzamos la voz. Y atendemos la mano a todos, la comunidad gitana y a todo el ser humano que se sienta solo desamparado y maltratado por la sociedad y las instituciones. Para darle apoyo a todo aquel que lo necesite, partiendo de la base que todos tenemos, un solo apellido, humanidad. Ya que hoy mejor forma de predicar que con el propio ejemplo. Quisiera finalizar con unas palabras que tocaron mi alma, un consejo de un gran ser humano, que jamás olvidaré y espero que ninguno de vosotros olvide. Que nadie endurezca tu corazón, aunque lo intente. Siempre hay que ser sensible y sufrir por las injusticias, porque las personas más fuertes son las más sensibles. Gracias, Sastipenta Lee, Opre Roma. Buenas noches. Que poco me ha dejado que decir, ¿eh? Lo tengo que decir, pero bueno. Yo como responsable de la política y de las relaciones institucionales con lo que es la fibra social y la política, pues voy a dar mi punto de vista muy sincero y muy directo. Yo no voy a venir a recriminar ni a intentar cambiar el mundo, porque entre otras cosas el ser humano es muy difícil. Pero sí vengo a recalcar que la plataforma, se llama Plataforma por los Derechos del Pueblo Gitano, porque se fomentó, se creó por gitanos. Ahora bien, como ha dicho mi compañero de lucha, allí solo conocemos de un solo apellido, humanidad. Humanidad. Y nos vamos a sentar con todo aquel que nos quiera escuchar. Y no nos vamos a amedrentar ante el mensaje del miedo, el pesimismo, la erradicación que está habiendo en toda Europa, en los países del Este. Ya lo sabemos todo esto. No vamos a pedir perdón, perdón, perdón por haber nacido gitanos. Nosotros no queremos abanderar la bandera del victimismo y que nadie nos regale nada. No, ¿eh? Queremos derechos y obligaciones. Queremos formación. No nos tienen que insertar. Somos ciudadanos de pleno derecho. Nos tienen que ayudar. Gracias. Nos tienen que ayudar para que las próximas generaciones en las que se encuentran mis hijos, mi nieta de siete años, puedan encontrar los mismos valores que muchos de ustedes están implantando en sus casas y en sus familias, que es el valor de la tolerancia, de la igualdad, del respeto a la igualdad de género, a la tendencia sexual de cualquier ser humano, a la igualdad entre hombres y mujeres, insertado en mi pueblo, porque el avance y la tradición va de la mano. Hay que hacerlo con corazón, con coraje. Y yo sé que estas palabras y mi forma de pensar me van a costar un alto precio, pero a mi edad y viniendo de vuelta me da exactamente igual. ¿Vale? Y ahora, ahora para acabar, que no quiero hacer un monólogo, quiero dedicar este premio a mis cuatro hijos, a mi nieta, y le voy a responder a una persona muy allegada a mí y por supuesto a mi mujer también. Bueno, que si merecía la pena, que si merecía la pena, bueno, ante la incomprensión de propios y extraños, ante las amenazas de los ultra, ante que me ha cambiado la vida, es más de un año, son tres, y que a veces tengo miedos y dudas, yo quisiera que dentro de unos años se lo pregunten a las próximas generaciones, porque cuando se dirija a uno de los míos, no le llamen gitano, le llamen por su nombre. Y señores políticos, aplíquense las pilas, que yo no les voy a echar ni pintura ecológica, ni un huevo. Yo me voy a sentar con ustedes, para que ustedes me pongan derechos y obligaciones, y por Dios que me van a escuchar. Gracias. Dedico este premio a mi pueblo gitano y no gitano. Gracias. Gracias. Gracias.